No me lo van a creer, pero Me hice mis propios huevos Ustedes díganme ¿Qué tal me salieron? Déjate de puterías huasteco Si los cocí bien, ¿no? ¿O ustedes cómo ven? Y como aquí No tengo este ¿Cómo se llama? No tengo ni frijoles No tengo arroz Nada para acompañar a los huevos Pues me voy a echar un cuernito de estos que Que compré ayer en la panadería Que no es por echarles el gol Pero esa panadería de Chedragui Está buena, buena, buenísima Ahí está Entonces yo creo que Necesito uno de esos Voy a acompañar con café Y aquí don Rafa tiene acomodadas sus tazas Y los vasos de aquí de la casa Pues ya es más fácil Ahí voy Y yo también hice el café ¿Cómo ven? Ahí lo tienen Pues digo no es una gran cosa Pero yo creo que Vamos a grabar esta tarde de sábado Recuerdenme como un héroe Que trabaja mucho Mucho, mucho Trabaja demasiado ¿Qué haríamos sin elementos como él aquí en la empresa? Yo te conozco Oye No va a haber botanita hoy No, amigo Chale O sea, sí, pero sin alcohol Sin alcohol Con coca Y agua Porque para tomar coca Hay que tomar agua Vaya Eso explica muchas cosas No, esa es otra Vamos a grabar Las noticias Así que acompañemos Ahora sí viene la chica En esta En estos próximos juegos políticos Mucha suerte para Alexa Moreno Síganos con la información A través de www.startvnoticias.com Porque también Los fines de semana Chupampi, muñeño ¿Qué? ¿Qué? Terricolas Dice Walmart Que Hay wifi gratis Aquí en la tienda No te me lo juras Así que lo vamos a corroborar En este instante Ah, no, pues sí A ver, vamos a ver Ahí Vamos a ver Wifi Este Vamos a ver qué tal A ver Que Vamos Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ah, no, pues sí Sí funciona El internet de Walmart Vámonos Vámonos Oh, bueno ¿Qué tal? ¿Qué término es? Bien cocida Bien cocida Que no No sé si les ha pasado Que hay personas Que les gusta Que Que tenga Hasta sangre Fettuccini ¿Qué tal? No, bueno ¿Qué mamada? Es el mejor nombre De la vida La vida La vida La vida La vida La vida